Ya llevo el especial banda Muy lindo El ultimo Es que calando Volta Mamito No, no mames Ya no dan Eso viajar Que pedo banda como andan Que transita Al millon o que Hoy andamos con el buen Cebus El gordito esta ahi atras Un pinche nuevo video De donde vamos a ir wey A los tacos Ahora si a comer tacos les vamos a enseñar Pero no son cualquier No es cualquier taco Hay humores que son los pinches tacos mas picosos de De Nesa De Nesa El Estado de México hablan mucho Entonces vamos a ver Aquí el problema es que Pues yo si como salsa Este wey tambien Este wey come chile pero no salsa Si, chile es otra cosa Y no no mames que compara salsa con chile wey Entonces Pues ahorita ya vamos Ahorita que lleguemos este Ya les enseño donde es Y pueden ver como nos enchilamos A ver si es cierto que pican Tu crees que piquen? Vamos a ver Entonces suscríbanse banda Y vamos a ver que pedo Nada mas que no podemos grabar con los señores Son bien amables Pero Tienen mucha gente Estan chambeando Pues No podemos grabar va? No podemos grabarlos Pero De todos modos vamos a pedir tacos Y a ver que show no? Entonces vean calle 6 Sobre la avenida Chima Antes de llegar a Tepozanes Osea ahí esta la Tepozanes Son los tacos mas picosos Si no en esa El estado de México De México a la verga eh Entonces vamos a ver que show La ciudad de México descuelga Que opinas antes de comerte un taco? Ay no Ni vengan Vamos banda ver Ya hablé con el gordo que no le quiere morder No es tu perro mas tu wey Por eso me estoy aguantando Te voy yo Vas La mordida al taco Vamonos mami Ese perro que come salsa como esta? Ya! No es que el que mira hace que morir es el choc Si o no? Joder su puta madre Usted cree que se muera o no creo ah? Esta mas Cámara no haces mucho la mamana gordo Al taco! No! Puta la verga wey Vamo a tirar Madre pico Eh wey No mami no La maleta No me puedo pasar wey Que pido? No mami no me la agarraste un cachito gordo No wey No wey No me la agarró así Ya mordene Si no como salgo Joder tu perra madre Ay tu cosa es Y se Voy yo a andar No a mi Espérate wey Espérate Espérate wey Espérate Espérate wey Iba yo Jajajajaja Tres cocas por tu Jajajajajajaja Pica Na Trae cazú Ya le iba a morder yo pero No me puede grabar el gordo No mames Es de la verga No me puede ir El gordo No me estilogé No mames No le mordió nada Le echan a tu sala Con eso tuve De huevo La señora me dijo Que no pican tanto Ahí está Muérele yo lo pago A ver voy A ver que tanto están Estoy chingando por la risa No mames Ven puto No te vas a tener No te vas a tener la lengua we No te vas a chingar No tan perrones ¿Qué se que ve? Cafe Rosy Segundo gringo El número Pedos si me los chingo Los diez ¿Tal wey? Ah sí Hay reto o qué? Sí son diez 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 No te vas perro No ya no wey Pero así como me los dios Le echan mal No es especial Es más ¿Es más o algo? Y no pueden dar un especial ¿Es que es un especial? A ver Yo te la voy a aventar Para los tres No 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 Yo de huevo Una moleta Yo hasta me sentí mal we Y atate No we Me sentí mal Es que dicen que el reto son diez tacos Pero no mames Bueno así está bien cabrón va ¿Estás seguro que no me voy al hospital? A ver banda Nos van a dar un especial No no mames Aquí no me pico tanto ese Pero Pero pedimos un especial Mire Estoy llorando a la verga Vida Veí un especial A ver qué pedo Un especial No así Un especial gordo No chinga tu madre El gordo se está moviendo No ni le ha comido Y no Y neto te lo juro que ni le mordió Un taco Un chamba le eché así wey Ya pero otra No la verga no canada Va el video wey Todos tus fans Paso Otra Otro cacho así como dice No Otro cacho así como le dice Otro cacho así Otro cacho así En el salud se va a chingar El especial conmigo No mames No mames Suscríbanse Así vamos a sufrir este pedo No mames banda Es que si te lo chingas No No te jala lobo lobo Sino después Y eso que nada más un tranquito Me hizo llorar Pedimos el especial No hombre chingaste wey yo El reto son 10 especiales pero Ya me imagino Este wey ya estábamos a ir a urgencias Otro Otro wey No cometelo Un volado Granita banda Este taco Casi no me pico Si pica pero no tanto Va Este wey es que si Pegimos el especial Ese va a estar Ese va a estar bueno Nada más nos lo vamos a chingar Este wey y yo Porque pues el gordo Siente que saca Llamas por el culo ya No me siento Ya estoy sacando El culo A donde me he hecho un pedo Están merdas los tacos Pero entonces vamos a ver Cómo están los especial Escuchando Están ricos No mames mi coca Vete la verga Puta asqueroso La neta si Picaba más Ah la goma Ah la goma Miren banda Ellos iniciaron estos tacos Si le han ganado el reto de los días Esa mamá puede picar más todavía Había una cita de aluminio Que era donde la tenía la picosa Donde el tiempo se agujeraba Recién se les enseñó Haz madre Pues vengan banda Ya les dije Calle 6 Yo me imagino que es Calle 6 Y Chimahuacán Cáiganles Si vienen bien pedos Bien pedos A chile si A lo mejor bien O tres Se te baja Ya no sé Ahí tengo unos peris O tres Te vas a emperar Es que esto es como Un pinche pericazo Esto es como un pericazo Por si vienes pedo Opa No con madre Haz verdad Puta Si no comen mucha salsa A chile no vengan Ni una puta mordida Le pudo dar Ni una pinche mordida Para llevarme asesinos A fecharlo No me la voy a pasar El especial no La tumba Lo van a pasar No wey El pedo no es la entrada Lo rato que salga Le das una mordida El especial wey Nada más dale una mordida A ese gordo Una No aguanté wey Una No vamos a hacer esto Sin creer Suscriptores Mil en mil Ya no más mil Va mil Mil y me duro Y me chingo una especie De huevo A chile aunque traiga Me diga mi chame Que me duro Un cero Pero Banda Y huevos eh Si llegamos a los mil Y está cantado A los mil suscriptores Ya dijo Llegamos a los mil Suscriptores Y el puto Que no pudo Ni con una mordida Este Se va a chingar Una especial Así me lo chingé De un puto Jajala Verde Arribadense Suscríbanse Suscríbanse Banda Uy Este este No abajo tiene salsa Claro mami Ya llevo el especial Banda No Ese chile no es Mami Ese es el especial Ese es el especial del cojo Ese es el especial del cojo Jajajaja ¿A che se ve que pica más ese? No mami No no Ese no lo aguantan De huevo no No mami No me recomiendas No No we Miren mana Trae salsa abajo Arriba Y trae salsa A todos los putos lados Banda Banda Te doy Date primero ¿Tiene salsa abajo Gordo? La tortilla O al mismo tiempo We Que nos grabe Grabanos al mismo tiempo Banda Ya llegaron Entonces nos va a grabar El gordo Pero antes ¿Voy a dar otra coca? Otra ronda de cocas Otra ronda de cocas Tres porfa Tres cocas No Dos cocas No más Ya pedimos tres cocas Entonces nos van a grabar Al mismo tiempo Mordiéndole al especial Entonces pues va Chingue su madre Ya llegaron aquí Los especiales Del buen tabo Y traen salsa hasta Madre pero pásame Mi coca pa'cara Ahí pa'c poder grabar bien We Traen salsa hasta en la salsa We Miren mana Traen salsa aquí Ay hijo de su puta Madre Traen salsa acá Pues el señor Nos quiere matar Básicamente No no ma Eso está pedo que ser Chechame en inglés Al mismo señor Que se los hicimos dobles ¿Dobles estos? Y se aventó Cuatro ¿Cuatro de estos? Ah su mía ¿Qué fue el diablo o qué? Es el mismo Ya Ya Vamos con la soja Yo te dije dos en trozos con mucha cebolla El loco picado con todo No pica todavía No pica Ay hijos de perra ¿Cómo pueden comer tanto pinche salsa wey? Todo, todo wey Todo a la voz ¿Verdad? No Con todo Mira Para que veas que no es troco Como esto wey Es una verdad que te sale otro Mira Para que veas que no es troca Y que digan Mucho no no salsita no Hijo de su puta madre Al otro también le sale otro taquito ¿Tienes? Medio taquito Joder Yo también como pueden comer ¿Tienes carne no? Como pueden comer tanta salsa Como no Para mí No ya no Esa leche de mi puta mordida Perdón así No puedo imaginar Y tómale sacar un otro Del especial Ya se lo armé A los dos Ya me echale No mames No mames No mames ¿Ya no dan? ¿Ya no dan? Mames Yo le estoy Mames Mames Está llorando Mames Mames ¿Qué? ¿Qué me hicieron a muerto que esto no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué oye? Me acorde de mis novia ¡Aaah! ¡Chale ese güey! ¡Mamá! ¡Pero amigo mío! ¡Volta! ¡Pero güey! ¡Qué pedo eso! ¡Pero la duerme! ¡Ya duelo con una leche güey! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames banda! ¡Al chile no vengan! ¡Voy así vengan! ¡Dos! ¡Pasame dos tocas por favor! ¿Ya están acá apresurándolos? ¿Pasame dos tocas por favor? ¡Apresurándolos! ¡Qué pasa que vayas por... no me lo seco no pican sus tacos no pican nada no jefe no yo si me carga la verga si no yo si me aguanto carnal no mames como estan wey no puedo we y ya no pudieron Eso que son de resos, güeyes. Imagínense cómo están que esos culeros comen un putre de salsa y lo tuvieron que dejar. Habrían que hay gente que se saca los putres. No hay. ¿Y 10? ¿Y 10? ¿Cuándo el reto? ¿Aquí son 10 tacos de estos? No, el máximo ha sido 16. ¡Ah, su madre! ¿16 pesos? No, 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 no. ¿Dejó de venir? Desde ese día, desde ese día perdí mi cliente. Pues ya, banda, ya. Ya vamos saliendo. Su madre, no, no. Me valió verga. No mames, pican un putero. Como vieron, el puto del gordo no comió. No, no, no. Con un pinche cachito de salsa y casi se muere el hijo de la gordo. No, mames. ¿Qué tal pican, güey? ¿Volverías a venir a comerte unos amigos? Ni pican. Ustedes vieron que ni nos enchilamos. ¿Volverías a venir a comer? ¿Tú no tomo? Sí. Ay, chile. No, güey. Bueno. Ya vamos a hacer esto, banda. Si se suscriben, banda. Sí, banda. De todos modos el gordo ya dijo que si llegamos a mil suscriptores. Sí, a final no. Se va a comer un especial, ahora sí. Aquí a finales de enero. Eso sí, vamos a poner fecha. Mil suscriptores, banda. Así que denle. Y ese puto gordo yo lo voy a traer. ¿Y sabe que lo traigo al hijo de la verga? Un especial se va a chingar. Por lo menos la mitad. ¿Pero de qué se lo va? De una mortisla. Todo. Y a la verga. Completo. Mira este. Hijo de su puta madre. Pero. Perdón, banda. Es que iba a chocar. Pero. No, la neta sí se le re. Se la rifan la onda, ¿eh? Se la rifan. Ya no pudimos entrevistarlo porque pues nosotros no sabemos cómo está la onda. Entonces nos dijo el señor que si lo hubiéramos avisado que íbamos a grabar. Sí. Pues nos hubiera enseñado todo eso. Son muy amables, de hecho. Sí, son la banda. Pero pues como vieron, pues ya tienen un montón de gente. Bueno, ya tenían. Nada más hay tacos picosos. Bueno, los tacos picosos se llaman tacos calientes. Ajá. Hay tacos calientes y fríos. Unos tacos normales se llaman tacos fríos. Y están a 10 pesos, ¿eh? Así te echen un especial de a 10 baros. Lo que más pagas en qué es, güey? En refrescos. ¿Cuántos nos chingamos? Seis. Tres rondas de pinches refrescos. No, fue un putero de refresco. Pero vengan, banda. Y si les late en estos videos, igual queremos ir a las alitas. ¿Sí o no? Entonces vamos a ver qué pedo. Así que cámara y suscríbanse. No sean culos. Me habré invitado por un helado. Suscríbanse y le. Suscríbanse, banda. Y me van a ver en el helado. Me van a ver en el helado. Cámara. No. 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 No.